La situación es muy sencilla, la lluvia que cayó el otro día es algo excepcional, van a ocurrir catástrofes más grandes que esta porque no hay ninguna planificación y lamentablemente no hemos tenido comunicación con el señor intendente y no puedo opinar de las palabras que me dicen que dijo que la culpa es del consorcio. La realidad es que si vos ocupás algo tenés que pagar para hacer un servicio y eso hay que mantener un convenio y hay muchas cosas que se tienen que arreglar tanto como canal, caminos, puentes, hay varias situaciones, pero nos gustaría mantener una reunión con el señor intendente para ver cómo se solucionan los problemas porque es fácil echarle la culpa a alguien. Yo no lo escuché, yo lo que tengo son versiones de lo que dijo el señor Bertoldi, me gustaría que si tiene algún problema se dirija directamente al consorcio de Río y hable con las autoridades del consorcio de Río, pero no comento sobre trascendido de lo que puede haber dicho alguien o que dijo yo no lo escuché y no sé qué es lo que dijo, ni me interesa tampoco. Ese desagüe no está hecho para hacer ese trabajo, ese desagüe es un drenaje de las chacras y nada más, no tiene función. Para cumplir la función que quieren que cumplan hay que hacer un plan preventivo de mantenimiento y es imposible que el consorcio lo realice. El gran centenario que es el que cruza el pueblo tiene una extensión de 7 kilómetros de recorrido y hay que hacer un mantenimiento del mismo. Si lo quieren hacer todos los días, una vez al año o cada 10 años, perfecto. Pero toda la mugre que viene del barrio, que está en el zanjón cementado que está, eso hace años que no se limpia. O sea, eso no tiene incumbencia del consorcio. El consorcio mantiene lo que tiene, nada más. El ejido de las chacras del centenario hoy quedan 1.200 hectáreas y el agua que cae arriba del barrio debe ser 2.000. O sea, no puede con la plata del productor, que es escasa y poca, pretender que le mantengamos todas las cosas. Por eso te digo, no quiero opinar sobre trascendidos del señor Bertoldi, que yo no he escuchado, ni me ha llamado, ni se ha presentado acá en el consorcio. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Por intermedio de ustedes, si tiene algún problema, que venga y lo plantee al consorcio.